Iniciando emisión hoy, la primera, Holanda bonita, gracias por estar acá, la primera, la primerita, gracias, sí, pues me retrasé un poquito, un poquito me retrasé, estaba viendo mi blusa, y a última hora le cayó una gotita de una crema que me eché acá y estaba sacándomela, pero se secó, ahora con la calefacción se secó rapidito, muchas gracias. Gracias, ¿quién anda por acá? Arlette Flor, hola a todos, Marlon, qué lindo, gracias por estar acá, me alegra mucho, muchas gracias que estén acá, y bueno, voy a empezar, ya tenía todo listo, ya tenía todo listo para hacer el video, y voy a hacer alfajores mañana, ¿por qué les cuento esto? Al final les puedo contar, ¿no? Pero es una harina de papa que nunca la había visto, y dije, ya no me acuerdo la receta, porque normalmente yo hago todo con receta, y me pongo a ver un video que yo hice hace tiempo, de alfajores, hace cinco años. Y justo que voy a hablar de este tema de las emociones, era un video de mis pininos, de mis primeros pininos hace cinco años, que creo que tengo más, la verdad no soy de fecha ni de llevar control de todo, y veo que de los mil ochocientos visitas, solamente me comentaron dos personas, y solamente, ¿sabes para qué? Para darme comentarios negativos. Entonces, ahora lo leo, me río, porque cada ser humano es un mundo, cada quien piensa diferente, entonces, no es fácil, hagan la prueba, ustedes deben hacer una receta, fílmenlo, muevan la batidora, cómo agarras el teléfono, y cómo ves el acabado, y juntar todos los videos, es todo un tema, ¿no? Y la señora negativa pone, a eso voy, porque son los comentarios, cómo tú manejas las emociones, ¿no? Entonces, ella puso, señora, ponga toda su cocina, muestre su casa. Entonces, yo le respondo que los alemanes son muy cerrados en mostrar su vida particular. Y otra le contesta y le dice, no, lo que pasa es que ella vive muy modesta, y la esposa es un músico ambulante, ¿no? Menos mal, recién lo he leído después de cinco años, no lo había leído. Y ahora que lo he leído, ni siquiera le he contestado. Entonces, eso me sirvió para empezar este video, de que la gente, lamentablemente, de mil ochocientas, hay una persona mala. Y yo tengo mi frase, que siempre hay más gente buena que gente mala. Ah, y puso que yo no tenía carro. Uy, ayer decía, qué felicidad no tener carro, porque carro es la llanta, la batería, el aceite, la revisión técnica, la multa, el estacionamiento, el parqueo. Y yo, oh, en buena hora, yo he tenido carro treinta años, no, treinta no tanto, veinte años he tenido mi carro, que lo compré ya con Telehistoria. Pero para mí acá, no tener carro es un alivio. Entonces, eso, con esos comentarios, te afecta a tus emociones. Entonces, el tema de hoy día es las emociones. Yo creo que las emociones, todos tenemos emociones, y todos debemos de saber dominarlas y no dejar que nadie nos afecte nuestras emociones. Hay gente que le gusta, si te ve feliz, quiere verte llorar. Y si te ve llorar, ay, pobrecito, y por dentro, sufre, sufre, sufre. Bueno, Jesús Mercedes, Juancito, Ana Patala, Arlet, gracias a todos, Viana, Elena Jiménez, Ana Díaz, muchas gracias por estar. ¿Qué les parece la historia? Ah, con eso empecé, con esa pequeña historia. ¿A quién le importa lo que yo haga? Si tengo casa bonita, si tengo casa fea, si tengo auto, si no tengo auto, si Peter es músico amulante. O sea, ¿sabe qué? La gente, como dice, solamente da lo que tiene. Esa mujer tiene toda su cabeza llena de basura y es todo lo que puede dar. Entonces, yo les hago este video para cuando ustedes se encuentren con alguien que te dé un comentario de ese tipo que no te afecte tus emociones. Porque somos seres humanos, somos sensibles. Yo creo, pienso, no sé qué dicen ustedes, hace cinco años no existió el virus, hace cinco años la gente creía que iba a vivir 200 años, que nunca iban a morir. Yo creo que este tema del virus ha hecho recapacitar a mucha gente sobre la vida, sobre el tiempo, sobre la familia, sobre la salud. No sé, ¿qué les parece? Ustedes comenten, díganme si estoy bien, si estoy mal. ¿Te ha cambiado la vida a ti? ¿Estás pensando de otra manera? ¿Te estás cuidando más en tu salud? ¿Piensas que hay que vivir la vida de otra manera, sin pensar en lo material, sin pensar en las marcas, sin pensar en tantas estupides que nos meten en el cerebro, de raza, religión, género, sexo? No sé, ¿te cambió? ¿Te cambió un poco el virus o sigues pensando igualita y sigues pensando que lo material vale tanto? ¿Ah? O sea, Tommy, hola Cris, Isabel, te daña quien puede, no quien quiere, no dejar que tonterías te malobren en tu día, muchas gracias. Hay personas que dan lo que tienen, muy triste. Marlon, hay mucho hate en las redes, aunque eso no sería hate, el hater es quien se ve todos sus videos y aprende a conocerte. Y te dan la yugula, sí, el carro es bueno si vives en un pueblo alejado de la ciudad, una necesidad sí o sí, pero Cris vive en el centro de Hamburgo, ¿pa' qué? Sí, nos hizo pensar y priorizar muchas cosas, yo creo que sí, de verdad, de verdad, porque piensas que tienes más cariño a tu vida. O sea, si yo fuera una persona, porque hay veces uno dice, no, yo voy a aclarar, le voy a dar el pare, le voy a decir. Yo le diría, mira, yo este año he regresado de Lima, creo, yo la verdad que para fechas de apuntar no me acuerdo, pero creo que fue en febrero que vine, febrero, marzo, no me acuerdo, la verdad. Y ahorita ya me voy a Lima, o sea, yo viajo mínimo dos veces al año, me quedo dos meses, entonces es un lujo. Dos meses y yo ya voy como visita, entonces yo tengo que gastar, llevar una bolsa de viaje. El pasaje en temporada navideña es carísimo, entonces si yo tuviera que darle explicaciones a la señora, que él es, que Peter es un músico, como dijo, ambulante. Acá en Alemania, para los que no saben, ser músico es saber leer música. Ser músico es tener dominio mínimo, porque él es profesor, tiene una escuela, de 20 instrumentos. Ser músico es darle horas de horas de horas. Peter toca la guitarra de los cinco años, y desde los cinco años su mamá le tenía que quitar la guitarra porque no quería hacer otra cosa. Y él ha llegado a tocar 16 horas de guitarra, o sea, un músico ambulante, y así fuera ambulante. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso ella me tiene que pagar a mí mis blusas de Sara? Pero bueno, para que veas que esas personas te pueden alterar tus emociones. Es increíble. ¡Hola, hola, Susi! El carro es bueno. El carro, mira, yo tengo acá en la esquina un paradero con tres buses. Acá al costado tengo cuatro buses, y a dos, tres cuerdas tengo la estación, que me lleva donde yo quiera. ¿Para qué quiero carro? Imagínate. Pobre gente que aún cree que casa, carro, ropa son signos de estatus. Estamos en un mundo tan cambiante y caótico que hay que priorizar otras cosas. Yo, por ejemplo, esa señora seguramente ni siquiera sabe cuánto tiene colesterol. Salud por eso. Entonces, vamos a analizar con anécdota. ¡Hola, Cristi! ¡Big X! ¡Wow! ¡Tú viste hoy de ser hipsey! ¡Gracias! Sarelin dice, ¿cómo estás? Tú estás hoy muy guapa. Gracias. Marlon, si fuera músico ambulante, no pasaría nada. Eso denota el clasismo por parte de esa mujer. ¿Sí? O sea, hasta para ser músico ambulante, yo le he preguntado a Peter, tienes que pedir un permiso a la municipalidad. Si no quieres pagar, puedes estar máximo 20 minutos en la calle. Así no estaría toda la calle y necesitas músicos, pues, porque te dan buenas propinas. Peter una vez, o varias veces, él ha hecho música con sus amigos en la época del COVID para distraerse, para practicar, y sacaron cerca de 200 euros en un par de horas. Eran cuatro. O sea, 50 para cada uno. ¿Qué cosa hizo Peter? Me regaló la plata. Si fuera, hay que comer, necesitamos plata. Ya, guarda los 50 euros para la comida. Pero no, me lo regaló, porque para él es un hobby. Para él la música es un hobby. Y ahorita, ustedes saben, está bien en el cito de eventos. Y siempre, él ha dejado la biología, él ha dejado el colegio, el profesor, y ha dejado todo por la música, porque él muere. Ahorita está sentado con todos sus acordeones. Tiene más de 20 acordeones. Tiene dos, si hablamos de material, dos contrabajo. Miren cuánto cuesta un contrabajo de madera. O sea, la gente habla nada más. Hola, Cris. Uy, Fabio, a los años. Holanda. Erse era encantado y tocaba guitarra en la calle. Hoy día es el más cotizado. Gracias, Holanda. ¿En qué grandes ciudades el carro estorba? De verdad. En Alemania, los altos ejecutivos viajan en trenes. Mayormente quienes critican no conocen más que su metro cuadrado. De verdad. ¿Cómo se llama la estación, Cris? No puedo dar muchos datos de donde yo vivo. De verdad. No puedo, no puedo. Lamentablemente, no les cuento todo a ustedes, pero no puedo dar mucha información de donde estamos viviendo. Lo siento, Ana Patal. No me ha cambiado porque sigo siendo la misma mujer de buenos sentimientos amante, de ayudar a la familia. Cuando puedo tratar de hacer el bien, no soy perfecta. Bueno, entonces, he apuntado un montón de cosas. Más o menos para que tengan una idea. Hay cuatro emociones principales. Hay gente que no es delicada para comentar, inclusive para hablar. La señora de ese no es educada y no comentar así. Si no le gusta el canal, simplemente que deje de verlo. Pero eso fue hace cinco años. Como les digo, yo voy a hacer mañana, estamos martes. No, el jueves vienen los músicos y yo les voy a hacer alfajores. Mi hermana me trajo marja blanco, que es, lo pasó. Pasó siete aeroportos y pasó el marja blanco. La de pasada me trajo una bolsa de un kilo y se la quitaron. Tenía que pagar seis ceros por el impuesto, pero ella dijo, ya, lo dejó. Yo dije, pero lo hubieras pagado. Yo te daba, pero bueno, ya. Entonces me trajo una bolsa chiquita y mañana voy a hacer alfajores, pero ya me había olvidado la receta. Entonces, no sé, saliendo un poquito del tema. ¿Alguien conoce? De verdad, en Perú existe, en el Perú hay tanta papa. Esta es harina de papa. ¿Conocen la harina de papa? Yo, la verdad, me salen riquísimos. Me salen deliciosos. Es una cosa increíble. Pero bueno, sigamos. Marlo, mejor no des datos, Cris. Esto es lo que queda grabado y lo puede ver otras personas. Gracias, Marlo. Sí lo sé, sí lo sé. Antes yo ponía, pero, uy, demasiada información. Ahora ya me estoy calmando. Luz Ruiz. Ahora la gente disfruta más de los espectáculos, música, viajes, cine. El COVID ha hecho ver que la vida es para disfrutar el presente. O sea, Tommy, en México sí hay. Allá, Holanda. En Holanda, claro. En Holanda sí. Pero yo estoy preguntando en Perú, porque Perú es productor de papa. Holanda, Alemania. Todos tienen cartofa el mes. Con esto hacen muchísimas cosas. Pero acá es normal. En Europa es normal. Pero en el Perú no he visto. ¿No ves? No conozco la harina de papa. Es nuevo para mí. Porque Jesús es Ecuador. Sarelin. A ver, yo conozco canal que tenía 60 y hago de su escritorio. Lo sigo porque aprendo y me gusta escuchar las opiniones. Gracias, Cristi. Ok. Cris, hace los zafajores con harina de papa. ¿Y qué tal? Mira, es una delicia. Vean mi video. Ahí pueden ver el video de la señora. El comentario de la señora. Al poner reportera de Perú, alfajores, tengo dos recetas. No es por nada, pero me salen deliciosos. Los saqué de un youtuber. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Es un argentino. Deliciosos. Facilísimo. Y mañana lo voy a hacer. Mañana pondré las fotitos, pero ahí están en YouTube. Bueno, empecemos, empecemos, empecemos. Peter toca el... Todo toca. Todo toca. Toditito. Sí, Fabi. Los saos salen deliciosos. Deliciosos. Es una cosa maravillosa. Los alemanes son tan pesados y exigentes con los postres que conmigo se quedan encantados. Y Peter me dice, sí, 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 sí. Haz los saos. Y él va a comprar la harina y todo. Bueno. Zareli. Luce como Fly Atchana. Uy, de los aviones. Quiero ser como tú cuando seas más joven. Gracias. ¡Mairito! Hola, hola. Bueno, ya, empecemos. Hay cuatro emociones principales en el ser humano. Principal. Hay mucho... El pesaje, lo que pasa en nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestros cerebros, es una máquina complicadísima. Complicadísima. Por eso que hay tanta gente con ansias, tanta gente con depresión, tanta gente con problemas terribles. Nuestro cuerpo es una fábrica inmensa que no terminamos de conocerla. El cerebro es una cosa maravillosa que, bueno, me hubiera encantado, siempre lo digo, ser psicóloga o psiquiatra porque es increíble todo lo que podemos tener acá en una masa de un kilo de un kilo de doscientos, como funciona, es increíble. Bueno, veamos. Hay cuatro emociones que tenemos nosotros. Así se conquista por el estómago. ¡Felicitaciones! Siempre dando consejos de primera. David, gracias. Hoy salimos, gente. Gracias, Elvira, por estar acá. Es un misterio del cerebro. De verdad es increíble. Bueno, cuatro, miedo, ira, alegría y tristeza. Hay muchísimos más. Dentro del miedo está la ansiedad, está la sorpresa, está el asco, está el disgusto. Dentro de la ira ya todos sabemos todo lo que está. ¿Qué cosa te provoca la ira? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, y después está la alegría, ya sabes, ¿qué cosas te dan alegría? A veces te puede dar alegría ver una flor hermosa. Te puede dar alegría dar un beso a tu ser amado. Te puede dar alegría volver a ver a tus... Para mí la alegría más grande es volver a ver a mis seres queridos, a mis nietos. O sea, esa alegría es lo más grande que me puede pasar. No tiene precio. Aunque yo fuera millonaria, aunque yo fuera pobre, aunque yo fuera blanca, negra, rica, lo que sea, pero de solo verlos y abrazarlos, esa alegría es para mí lo principal. ¿No? Ya soy millonaria, pero no tengo nietos. ¿De qué me sirve? ¿No? Pero bueno. Y la tristeza, lamentablemente, es algo que nadie quisiera tenerlo. Incluso la tristeza se contagia. ¿No te ha pasado que tú ves a una persona llorar? No sé si... A mí me pasa. Yo veo a una persona llorar y termino llorando. Es contagiante o contagiosa. De verdad. Porque te da mucha pena la situación que está pasando esa persona. Entonces, tenemos sentimientos. Somos seres humanos sensibles. Entonces, ves a una persona triste o tú tienes una tristeza que vienen las lágrimas, pero todo eso te desgasta. O sea, es normal. Siempre digo estornudar, comer, ir a supedito. Es normal llorar también. Pero los excesos ya dañan al organismo. Entonces, el cerebro tenemos que dominarlo, que no nos domine a nosotros. Si no, empiezan las... Hay cantidad de enfermedades. Ayer yo estuve con mi amigo, les conté. Es un chico lindo, bueno. Me río con él. La pasamos bien. Pero desde que salimos, nos vimos caminando. Digo, vamos caminando. Dice, no, no. Sabe que de verdad, no sé si ustedes saben, ya lo he dicho. Fabi le encantó. Cuando tú caminas 30 minutos, todo tu cerebro se ventila, se oxigena, se oxigenta, perdón. Y tiene, se oxigena. Y toda la sangre empieza a darte un aire, un oxígeno y cambias. Entonces, vamos caminando. Y todo el camino se la pasó hablándome que su papá se había muerto. Me contó el dolor y me contó... Pura desgracia. Pura desgracia. Entonces, yo sinceramente empecé a sentirme mal. No les ha pasado. Son las emociones. Entonces, cuando nos hemos sentado, seguía igual. Entonces, veo que se levanta así la mano, así. Y le veo acá como una curita. Es una curita, ¿no? Como un espaladrapo, ¿no? Y le digo, ¿y eso qué cosa es? No, me dice, eso es este... Que me pongo todos los años una inyección contra el polen. Ahorita no hay polen acá. Pero se pone una inyección contra el polen. Entonces, yo le he preguntado eso a Peter. Y qué cosas son alergias. Son alergias creadas. El asma. La psoriasis. La alergia al polen. Los dolores de estómago. Y todas esas enfermedades, las alergias, ¿no? Son creadas. ¿Qué cosas las crean? Las emociones. Yo les he dicho, mi mami era una persona lamentablemente muy, muy depresiva. Y tenía todo. Tenía todo. Tenía unas como caspitas acá. Bueno, terrible. Terrible. Entonces, eso hace tu cerebro a tu cuerpo. Hay otras, otras enfermedades terribles que no... Se dice en inglés, pero no sé cómo se dice. Pero es como... ¿Quién lo sabe? Como un fuego dentro de tu cuerpo. Que tú lo provocas. Tú lo provocas. Entonces, nosotros tenemos que dominar nuestras emociones. Si no, nosotros mismos nos hacemos daño. Terrible daño. ¿Quién sabe cómo se llama esa enfermedad? Jairo. Comer mucha carne. Azúcar nos hace más agresivos. Y si fumas, peor. Lindo, Zarete. Gracias. Lindos. Los compré en un flumar. Me encantaron. A mi amiga Maike también le gustaron. Sí. Son de plata con una pedita. Sí, más o menos. Defensas bajan por mucho drama. Gracias, Jairo. Te bajó la vibra. Es mejor cambiar los temas. Demasiados tristes o violentos. Como cultura general. Pero cosas... No había cómo callarlo. No había cómo callarlo. Holanda. La película de la animada intensamente explica cómo afectan los recuerdos, nuestras emociones y nuestra personalidad. Autoinmunes. No. No. Bebé. Es algo de... Como fuego dentro del cuerpo. Algo de... Oh, fire. Algo así. Pero no es auto... Ni es psoriasis tampoco. Es como un fuego que te entra a todo el cuerpo. Está en toda moda acá en Europa. Como úlceras, más o menos. Uy, todos en la mente. De verdad. ¡Juancito! On fire on the body. Pero es otra palabra. Pero el bebé está concentradísimo con su... Se ha comprado un acordeón. Es increíble. Es increíble. Pero bueno. Jesús. Es que hoy Cristina... ¡Bull out! Ahí está Marlon. Gracias. Gracias. Es desgaste profesional. También el reflujo que... Lo que dijo Marlon. Bull out. Es desgaste profesional. Sí. Yo conocí a un chico muy cercano de nosotros. Que estaba feliz con una chica. Y me enseña su foto. Yo soy media bruja, les he dicho. Veo la foto y digo... Algo tiene esa chica. No sé si está en drogas, en alcohol. No sé si está en drogas, nervios. Pero algo tiene. De verdad. ¿Sabes qué? Salgo. Vine ajo, conejo. Y después habló con la chica y le dijo que tenía eso. Así que... Hay que preguntar mucho. El reflujo también quema. Yo lo dije. Es cirosis. No. Pirosis. ¿Así se llama? Pirosis. Ay, ay, yo te entendí. Psoriasis. Ay, ya. Pirosis. Así se llama. Yo conozco a alguien que tiene irritable el intestino. Sí. Bull out. Está padeciendo mucha gente actualmente. Te pueden capacitar temporalmente. Es grave. Está en toda moda. Entonces, no se hagan tantos problemas. Imagínate yo. Esta voz está bien fuerte. Todos los días. No todos los días, ¿no? Pero cuando recién empecé, era terrible. Primero que yo era una interesada. La chica con el viejito. La cuarentona con el viejito. Y Peter y yo vamos por ahí, ¿eh? Sino que yo soy comeaños. Y hay que reír. Dice que lo mejor en la vida es la risa. La risa te cambia todo. Todo, 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 todo. Es quemarse. Qué triste, ¿no? Y si eso continúa, el tiempo puede caer en depresión hasta acabar en suicidio. Sí. Ahí está. Hoy salimos gente. ¿Cuándo nos reímos? Pues. ¿Ah? Sientes un calor interior que sube por dentro. ¡Wow! Hay escasez de psicólogos en Alemania. Son carísimos. Si los pagas aparte. El estrés. Rocío. Gracias por estar acá. La ansiedad, el mal humor contribuyen al bull out. Una hora casi 100 euros. Sí. Arreglamos por privado, Cris. Gracias. Entonces, eso es. El miedo, la ira, la alegría y la tristeza son cuatro emociones muy fuertes. Faltan 22 manitos para arriba. Viste. Dice que nosotros, a ver quién sabe, a ver, empieza el examen, el examen. ¿Cuántos músculos tenemos en la cara? ¿Cuántos músculos que permiten, por ejemplo, que molestan? O estoy engreída. Así pongo mi carita de engreída. Cuando pita ya esa cara, dice, ¿qué quiere mi bebé? Mira. ¿Cuántos músculos tenemos en la cara? O así. Estoy molesta. Estoy alegre. Y podemos, podemos tener muchísimas caras. Muchísimas. Es increíble cómo un ser humano pueda tener esas demostraciones de emociones solamente con la cara. A ver, no vean Google. ¿Cuántos músculos tenemos? A ver. Y los alemanes se tragan sus emociones. Por eso les afecta. Por eso está mal visto reflejar debilidad. Casi sin puente, Isabel. Cerca. ¿Quién sabe más? Mira, Jairo, yo te digo una cosa. De verdad. Yo lo conozco aquí. Te lo juro que lo conozco. Y conozco muchos alemanes. No se tragan sus emociones. De verdad te lo digo así. Pongo la mano en el fuego. No se tragan sus emociones. Simplemente les rebala. De verdad. De verdad. No se tragan las emociones. Nosotros al contrario. Nos hacemos bola. Mira lo que me dijo. Le contesté. Yo le contesto. Yo le... No. Son pacíficos. Son tolerantes. Ahorita acabo de hacer un video de un carro de limpieza que está botando todos los barriles y todos los carros, el bus, los carros, todos tranquilos. Nadie toca la bocina. Si no se guardaran, o sea, si fueran, tocarían la bocina como locos o simplemente estarían... O se van, retroceden y se van, pero no. No es así, de verdad. Es lo que yo he visto, Jairo. De verdad. Reír y respirar profundo. Respirar también. A veces he escuchado cuando dicen, respira, respira. Ya. Bota. A veces no es de broma. Respira y toma agua. Respira y toma agua. Respirar hasta puedes dormir con la respiración. Es increíble. Cris, he hecho súper chá, pero no sale aquí. Lo descontaron. ¿Qué? ¿Por qué? Son unos víboros de YouTube. A ver, intenta, aunque sea con un euro, porque ya quedan cinco minutos y me voy, ¿ah? No se tragan sus emociones. Simplemente no tienen. De verdad. Lo que dice, no tienen. No se hacen bolas. A ellos les llama la atención. Yo cuando hablo, me miran la mano. Y yo, ay, sí, que fíjate que mira que no sé qué. Ellos, claro, sí, por supuesto. Son así, es su carácter. Así nacieron. Susi, un músculo. Sí lo descontaron de mi cuenta. ¡Guau! Y ahora, ¿alguien puede intentar aunque sea con un euro para ver qué pasa? No, no, no me lo envían. Si no sale acá, no me lo envían. No me lo envían. No se tragan sus emociones. Lo controlan. Mi colegio me dijo una vez, debes de aprender a controlar tus emociones porque bien, ¿lo ves? Ay, Holanda, bonita, qué pena. ¿Alguien puede probar aunque sea con un euro para ver si funciona? ¿Qué será? 18, 18. No, son 42 músculos. 42 músculos. Entonces, dentro de esas emociones nosotros podemos, por ejemplo, hay emociones que no se pueden controlar, como la mentira. Por eso hay un detector de mentiras y normalmente ahí te sacan la verdad. Pero hay gente que tiene la sangre tan fría, son tan duros, que hasta pueden dominar al detector de mentiras. Pero son casos excepcionales, ¿no? Entonces, no podemos controlar nuestras emociones ni con un detector de mentiras. Nos sacan a la primera. Arle, ayer me pasó lo mismo, Cris. A mí me descontaron, pero no salió el superchat. ¡Guau! 13 euros, no sale. Cuando les pasa algo mal, cuando tienen problemas, no suelen pedir ayuda ni contar sus problemas internos. Pero así nomás se aguanta. En otras cosas sí son directos. Sí, pues, pero no, yo veo que no. Viter tiene su frase. Yo no tengo problemas. Esa es su palabra. Dice que nosotros nos creamos los problemas. A Chech. A ver. Gracias, Holanda Bonita. Gracias. Pero no, no sale nada. Si no sale nada, no, no. Si sale algo, yo les escribo. Pero no sale nada. Porque YouTube, ¡uh! Más duro. ¿Qué más? Les puedo contar unas pequeñas anécdotas de cómo hay gente que me ha querido sacar la rabia, sacar, demostrar mis emociones. Y mira, yo sin saber este tema, el único que me sacaba mis emociones era mi ex. ¡Oh! Y ese sí que me hacía renegar. Pero me acuerdo cuando yo estaba trabajando, una de las primeras veces, yo no sé si se lo sabe, si se los he contado. Yo trabajaba, y yo no sabía de verdad lo que era la envidia en el trabajo, yo no sabía lo que era la hipocresía, porque yo les he contado, mi vida ha sido desde niña, cuidando a mi mami. Después me casé cuidando a mis hijos, casi no he tenido amigas, casi no he tenido vida social, casi no he ido a discotecas. O sea, una vida así de verdad, un poquito. A ver, Arlet, a ver si salió. Gracias, Arlet. Cuenta, Cris, qué pena, no tengo super chat. A veces los latinos nos creamos los problemas porque somos muy viscerales, pensamos con las tripas. Y dice que sí, dice que el segundo cerebro es el estómago. Increíble, ¿no? Gracias, sí funcionó. Cuenta, Cris. Entonces, yo no sabía nada de eso, de verdad. Entonces, cuando tú no sabes lo que es envidia, o sea, envidia en el trabajo, ¿qué vas a pensar? Ah, tú dices, no, somos todos compañeros, ¿qué envidia de qué me va a tener si yo vendo? Yo no sabía, de verdad, que era buenísima vendedora. Y yo, Felipe, ¿qué vendía? ¡Ay, me salió, me salió! Pero yo no sabía que la gente me miraba con una envidia. Y bueno, en esa época no había internet. En esa época no había todo lo que hay ahora, ¿no? ¡Ahí está! Holanda, bonita, salió. ¡Ay, gracias! ¡Qué raro, qué raro! Pero muchas gracias. Me encanta el azul, así veo. Y si veo los ojos así, y si veo ojos así, más... ¡Oiga! ¡Jairo! Bueno, les cuento. Entonces, era que tenía... Espera, que toma mi aguita. Oiga. Esta voz está más fea, pero bueno, ya. Era una época que cuando los clientes llamaban, la secretaria lo apuntaba con un cuaderno. Entonces, tenía nombre, teléfono, cuaderno. Pero había una chica que yo no sabía que me tenía envidia. Yo ni por acá. Y la secretaria me dice... ¿Sabes qué, Cristina? La clásica, no vayas a decir nada, pero Berta, la otra supervisora, cada vez que te llama, agarra el liquid paper, porque ella como supervisora, solamente los supervisores podían tocar el cuaderno. Ella como supervisora se llevaba el cuaderno, tenía liquid paper. Borraba el teléfono del cliente y el nueve lo hacía ocho, el cinco lo hacía ocho. Era lo peor. Me dijo, yo le he visto a ella haciendo eso. Ella le pone liquid paper. Creo que ya ni existe liquid paper. Y le cambia el número. ¿Qué haces? Y yo, como le digo, no sabía nada de que controla, que no grites en el trabajo. Entonces, subo, porque era segundo piso. Yo no sabía tampoco, ahora lo sé. Cuando tú quieres llamarle la atención y tienes una raya terrible, ¿sabes cuál es lo mejor? Hablarle en voz baja. Y yo no lo sabía. O sea, actúe así porque no voy a ser bochinche en una oficina. Yo adoraba esa oficina. Era mi vida. Yo me había separado y yo tenía que mantener a mis hijos y necesitaba ese trabajo. Entonces, lo último que yo podía hacer es bochinche, laberito, porque yo necesitaba ese trabajo y me iba bien. Entonces, fui así tranquila. Le dije, mira, por si acaso, yo cuando hablo, hablo solo una vez. Y te voy a pedir que no borres los números de los clientes que me llaman. La chica, y no me digas que no lo has hecho, porque alguien te dio. Yo no soy de ir corriendo debajo de la falda de mi jefe, del dueño, y decirle lo que tú me has hecho y se arma el golondón. Así que te voy a pedir que sea la última vez que borras los números de los clientes que me llaman. Seguó muda. Me fui. Nunca más. Y después me di cuenta, ahí ya fui que me di cuenta, que lo que yo me compraba, ella se compraba. Me compraba zapatos lindos. En esa época existía Rossetti en Lima. Italiano, se compraba igualitos. Me compraba maleta, se compraba igualita. Me compré carro, se compró igualito. Y para, como es la gente, cuando es mala, el carro se lo, yo me compré mi carro el año, ella se compró el carro el año, y a los dos meses se lo robaron. No apareció nunca más. Se lo robaron nuevecitos. Es la mala vibra, sí o no. Y siempre tuvo como cosa conmigo, pero no me lo demostraba. No me lo demostraba. Entonces, bueno, para que aprendan, por si acaso, que no hay. Me encanta el azul, si veo ojos así, mejor. Holanda, bonita. Ese es otro super chat. Bueno, reclama al banco. Dile que no han cobrado. Jairito, te buscaré un vikingo. Pelos rubios, ojos azules. Las personas felices con su vida no sienten envidia. Yo no sabía. Mira, gracias, pero de verdad, que cosiba envidia. Elvira Sosa, Isa, sí. Encuentran algo para mí, acuérdate. Carolina, y tampoco existe la envidia sana. Claro, eso es mentira. Tengo envidia sana. Mentira. La envidia es envidia. Elvira, para ti hay un guitarrista de metal rock. Juancito, también quiere ojos azules. Bueno, esa es la primera experiencia que me pasó terrible. De verdad, una mujer súper, súper envidiosa. Después, otra anécdota que he aprendido acá en Alemania, la he contado también, pero todos no me ven siempre, que me impactó. Un amigo de Peter, un amigo político, guapísimo, elegantísimo, estaba sentado en una reunión, un almuerzo de políticos, y había un señor que ya estaba medio, le ha contado ya, ¿no? Y le, se acerca, y se siente así medio. Ese fue lo que me dijo a mí, pues, en Halloween. Era primero de noviembre. Me miró y me dijo, Halloween, ya terminó ayer. Y me dijo, Peter, ¿por qué me ha dicho eso? Me dice, porque te has pintado mucho. Como acá no se pintan. Halloween acabó ayer, me dice. Ay, ya estaba Brasil. Y dije, bueno, ya. No sabía por contestarle, porque no sabía alemán. Le digo, Peter, ¿cómo se dice borracho? Entonces, me dice, tal, allá. Y le digo, tal, borracho. Bueno. Entonces, y le dice, tú eres un perdedor. Y Peter, ¿qué le dice? Que es un perdedor. Eres un perdedor y no vas a ganar. Y Matías, pobrecito, ya falleció, jovencita. Matías así. Como diciendo. Me interesa un pepino, ¿no? Porque en lenguaje corporal, esto quiere decir. Me interesa lo que estás diciendo. Entonces. Y yo decía, ¿a qué hora lo mata? ¿A qué hora saca algo? ¿A qué hora llama a la policía? ¿A qué hora le tira un cachetadón, un puñete? Nada. Entonces, le pregunto a mi amiga. Le digo, ¿por qué reacciona así? Me dice, porque no tiene nada que hacer con un tipo. Una, que está borracho. Y dos, que es un pobre infeliz. ¿Qué le vas a contestar a una persona así? Entonces, eso es manejo de emociones. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más está por acá? Poma manito para arriba. La envidia sana, en realidad, es admiración. Lo explican mal. Sí, pues, porque envidia sana no existe. No puede ser admiración, ¿no? Hola, Cris. Ya puse mi like. Gracias. Isa, si encontrás un sueco o un noruego, porfi. Ay, Dios, Cisa. Bueno, tendremos que probar ese estilo. Juan. Mal no sabe. Halloween acabó ayer. Qué inosolente. ¿Sí? ¿No la sabías, César? Ahora yo me río, ¿no? Pero así me dijo Halloween acabó ayer. Porque imagínate una alemana pintada como yo. Y se los juro, de verdad, yo me pinto así por ustedes. En la calle yo no salgo con este maquillaje. Me van a mirar y esto, ¿qué le pasó? He visto turcas. Hoy día vi una turca que tiene una pestaña. Parecía, ha visto la novia de Pato Dona cuando se ponen sus pestañas. O hay una, un animalito, ¿no? Que tiene sus pestañas así de grandazas. Pero una alemana no se pone así. Sí, sí, sí. Muy atrevido. Tema probable. ¿Cómo combatir la monoteína? Ah, la monoteína, ¿verdad? En una relación mata pasiones. Pasa que hay gente que no quiere decir que admira a alguien. Vaya a saber por qué. Cris, en Halloween píntate de naranja, negro y violeta. Pero te ves bien. Sí, pues, para ustedes. ¿Qué gusta con la cara lavada? Píntate y vestirte de... No. Antes lo hacía, pero ahora ya no. Otra. Y bueno, hay otra cosa también que afecta a tus emociones, que es el estrés. A veces uno no se da cuenta. Y yo no me di cuenta. La primera vez que yo sentí estrés fue cuando estaba en los celulares. Porque tenía que lograr cuotas. Terrible, terrible, terrible. Y un día, yo no sabía ni idea. ¿Saben ustedes lo que es la asiática? Yo no sabía ni que existía la asiática. Entonces yo estaba... Yo ni cuenta que estaba estresada. Para mí era normal. Porque corría para acá, corría para allá. Y trae esto, que el crédito que no sale. Llévalo. En esa época yo tenía que llevar el celular. Llévalo la plata. Dos mil euros. Dos mil dólares. El taxi si me roba o si me pone... ¡Ah! O sea, y yo ni cuenta. Estaba joven. No me daba cuenta. Entonces un día me voy en un micro. Pero esos micros chiquitos que hay en Lima. Entonces yo estaba sentada en el asiento de atrás. Bueno, no tenía carro todavía. Yo estaba sentada en el asiento de atrás. Y digo, ¡bajan, bajan! Y se siguió. ¡Oiga! ¡Bajan, bajan, bajan, bajan! Y cuando estoy bajando, bajo así. Y cuando bajo la escalera, ya en la calle, no me pude estirar. Me quedé así. ¡Ah! No me pude estirar. Y he ido así a mi oficina. Que me dejó en la puerta prácticamente. Y he caminado. Y todo el mundo, ¿qué te pasa? Le digo, no sé. No sé. Y así torcida. Tenía seguro. Y inmediatamente me tomé un taxi. Me fui a la clínica. Y dice, señor, usted está con un estrés horrible. Y es la ciática. Para los que no saben, la ciática es como un cable que tenemos acá. Ese cable viene todito hasta la espalda, atrás de la pierna, la cadera, y te puede llegar hasta el talón. Es como un cable. Y tanto estrés que tenía. Y el doctor me dijo, tiene dos cosas. O se interna 15 días. O tiene que dormir en el suelo. Porque en un colchón no va a poder dormir. Y le tenemos que poner inyecciones para que se relaje. Y fue la única forma. Porque yo no podía ni moverme. Terrible. Entonces, ¿qué cosa te da el estrés? Los pensamientos. Los problemas. No controlas tus emociones. Te da todo eso. Y es terrible. Y eso mismo me pasó acá en Alemania. Cuando trabajé en la cafetería. Que encontré lamentablemente gente loca. Es la verdad. Encontré lo peor de lo peor. Un estrés. Y me dio eso. Me dio otra vez. Fue dos veces en mi vida me ha dado. Me volvió a dar justo cuando mi hermana vino hace tres años. Que yo no lo conté. No me podía ni mover. Y así me he ido caminando con mi hermana. Que me vino a visitar. La pasé tan mal. Que ya no podía ni moverme. Como la pasé tan mal. Y se quedó. Dije. Peter. Yo ya estaba mejor. Le dije. Vamos a comprarle otro pasaje. Le compramos otro pasaje. Hagamos otro hotel. Doble gasto. Para volverme a pasear con ella. Porque no pude pasarme como yo quería. Dos veces vino mi hermana. En una semana. A Alemania. Y esta vez que ha venido es la tercera vez. Así que tengan cuidado con el estrés. Ahorita les voy a decir. Todo lo que te sucede. Podría salir vestida de morticia. Ese dolor que da abajo de la espalda. Pero empieza acá. Y sigue por atrás. Abajo de la espalda. La pierna. La nalga. La rodilla. ¡Wow! La asiática. Es como el estrés. Los músculos apretan los nervios. Horrible. Yo manejo bien mis emociones ahora. Pero si hay algún problema con mis hijos. No puedo. Con el estrés me mata. Claro. Será porque lo tienes lejos, Isa. Claro. Es como que te quedas duro. Durazno. Jairo. En la hostelería. Atención al cliente. Full estrés. Es trabajar con multitudes. Sí. Y para eso te hacen ejercicios que ayudan. No. Pero ya me pasó. Ya no trabajo. Ya me pasó. Fue horrible. Fue horrible. A ver. ¿Qué más puse? He estado trabajando. Por lo tanto. Como tres horas. A ver. Vamos. Voy a leer un poquito. Porque tanto. Tampoco no me acuerdo. Y es más rápido. Y dice. El estrés. Jairo. Mira. Esto lo saqué. No sé si han escuchado. Hay un doctor. Si pueden. Después del video. Lo pueden leer. Se llama Golema. Es un psiquiatra. Psicólogo muy conocido. Buenísimo. Pero este es de otra persona. Dice. ¿Cómo afectan las emociones? ¿Cuáles son los síntomas físicos? Dice que el hipotálamo es el que controla las emociones y te da la señal de alerta. Esas señales de alerta son dos hormonas. Que son la adrenalina y el cortisol. ¿Qué cosa es lo que pasa? Te puede dar una taquicardia. Te da la opción de luchar o correr. ¿No? Si tú tienes una persona que te está molestando o luchas con esa persona y te matas con esa persona. Uf. Como hizo Matías. Chao. Bien lejos con lejos. Y corres. Tienes esas dos opciones. O luchas o corres. Para mí la mejor es correr. Porque ya luché bastante y me pasó de todo. Entonces mejor. ¿Sabes qué? Que hable. Como decía mi padre. Que hable porque tiene lengua. Nada más. Déjalo que hable. ¿Sí o no? Andy Salazar. ¿Quién es Andy Salazar? ¿De dónde eres Andy Salazar? Yo sé, pero tú dime porque tengo otro Andy Salazar. No si eres tú. El estrés es madre de muchas enfermedades. Bueno. Entonces la adrenalina y el cortisol son dos hormonas que te dan una señal de alerta. Y si tú no la controlas te pueden dar una taquicardia y te dan la señal de correr o de luchar. Se mueve la glucosa y te puedes hasta bloquear. El cortisol es una hormona cíclica que funciona en la noche menos y en el día más. En la noche baja para que puedas dormir y en el día más para que puedas estar activa o activo. ¿No? Entonces para dormir baja y en el día sube. Entonces dice que el 91.4% de lo que piensas y te preocupa no se cumple. ¿Ah? Así que para qué piensas y sabes. ¡Uy, Holanda bonita! Gracias. ¡Qué linda! Gracias. Muchas gracias. Más vale aquí corrió que aquí murió. Gracias, Holanda bonita. Vamos a probar si el bebé viene, ¿ya? Está hablando con él. Está hablando con él. Es un alumno. Disculpación. Disculpación. Gracias por todo, Cris. Gracias también. Es una hormona cíclica, el cortisol. Que en las noches baja para poder dormir y en el día sube, ¿no? El 91 punto de los problemas que nosotros tenemos son creados por nuestra mente. Y no se van a cumplir, ¿no? Dice que si tú piensas y piensas es peor. Yo de verdad tendría tanto en qué pensar. En mis hijos, en mis nietos, que solcito, que mi hija se va de viaje, se quedan los tres solos. ¿Y qué va a pasar? Y mi hijo, que está solo, 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 completamente. ¿Te acuerdas que en mi casa estaba llenecita? Ahora mi hijo está solo. Solito, 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 solito. Totalmente solo. Si me pongo a pensar, o sea, no es indiferencia. Me vuelvo loca. Entonces, me vuelvo loca. Y de verdad, mi hermana también, ella tiene siete hijos. Mi hermana los tiene repartidos por todo el mundo. Y le digo, ¿qué hacemos? Y me dice, no vamos a pensar. No hay que pensar. Mejor no pensamos. Porque dice que el 91.4 de las cosas que tú piensas, no se cumple. Así lo dijo una psiquiatra. Gracias, Solanda Bonita. Y Arlén nos regalan unos minutos más con Cristina. Gracias. Cuando el nervio ciático se inflama o irrita. Vamos, manitos arriba. Andy Salazar, ¿de dónde eres? Dime, dime, dime. Yo conocí un chico, Andy Salazar. Entonces, quiero ver si eres el mismo. Bueno, Cristina, un hombre guapo, no creo que le falte compañía. Sí, pero hay veces no es la compañía. Es que yo lo veo, ¿cómo comerá? ¿Cómo lavará su ropa? ¿Cómo hará si falta papel higiénico? ¿Tiene el carro? A veces sí le roban el celular, él hace taxi, si se encuentra con un desgraciado. O sea, ya, mejor no pienso, mejor no pienso. Es guapo, pero a veces, porque es guapo no le van a robar, no va a tener soledad. Le digo, no voy a pensar, no voy a pensar. Siempre lo llamo y le digo, mi gatito, porque es mi gatito. Tiene sus buenos años, pero es mi gatito. Es mi gatito. Dijo, estará feliz solo, Luis Ruiz. No sé, pero bueno. Entonces, las cosas no suceden como nosotros nos preocupamos, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que pasa cuando tú estás en un estado de alerta? ¿Qué cosa es lo que controlas? ¡Oh, Jorge Solórzano! ¡Guau! ¡Uy! Pero no puede venir, bebé, bebé, está con un alumno. Gracias, Jorge Solórzano. ¡Guau! Es un chico que está acá en Alemania. ¡Guau! Gracias, me alegra la vida. Ya saben a dónde va toda esa plata. Toda esa plata ya saben a dónde va. Muchísimas gracias. Se está juntando la chanchita para Navidad. ¡Guau! ¿Qué más, Jairo? Muchas gracias, de verdad. Solo mándale tus bendiciones que le hará muy bien. Sí. Ay, Cris, es cierto. Ya mi hija adoptó a mi hijo y estamos más tranquilos. Ya tus hijos están acá, Isabel. Sea como sea, están todos. Jairo, muchísimas gracias. Jorge Solórzano. Hola, Cris. Tiempo sin ver en directo. Gracias. Sí, se te extraña, Jorge. Chico muy guapo, por si acaso, ¿ah? Jojito, hazte publicidad. Acá hay varios chicos y chicas. Lo que tú quieras. Gracias a todos por lo súper chato. El azul te da suerte. Acá está. El azul. Qué bonita esta blusa, ¿no? No me he dado cuenta de un detalle, mira. Tiene un botón acá que se agotona, pero este es adorno. Qué bonita, ¿no? Segunda vez que me la pongo. Muchas gracias, muchas gracias. Jorge Solórzano. Ah, ya tengo chico. Ay, perdóname. Jorge es muy guapo, muy... Ah, ya tienes un chico. Es alemán. ¿De dónde es? Muy guapo. Muy guapo, Jorge Solórzano. Ahí está. Creo que me estoy confundiendo. ¿Tú eres que ya vives acá en Hamburgo, o no? ¿O estás en Stuttgart? Me equivoco tanto. Los chicos que... Cris, muéntas tus pulseras. Sí, alemán. Pero tú estás en Stuttgart, ¿no? Que siga la cosecha de Superchats. Historia de amor para el domingo. Ay, Jorge, cuenta, pues, tu historia de amor. Ya vivo en Hamburgo. Uy, ya sé, este chico es hermoso. Azul eléctrico. Sí, sí, sí. Es un modelo. ¿Verdad? Tú dijiste que me ibas a conversar. Jorge Solórzano. Gracias. Ya estás en Hamburgo. ¿Cuándo nos vemos? Antes que me vaya a Perú. Acá están las pulseras. Puras turquesas. Todo es oro. Con turquesas. Azul eléctrico. Ay, ya, mejor que Solórzano. Ya vivo en Hamburgo. Sí me acuerdo. Guapísimo. Es un top model. Hermosa. Gracias. Cris, me haces arrojar. No, de verdad. Muy guapo. Muy guapo. No, no te estoy halagando, pero sí, sí me acuerdo que hemos hablado. Que me dijiste que tenías problemas para conseguir el alquiler. Estabas en España. Que ibas a conseguir casa acá en Hamburgo. Y vi tu foto. Me acuerdo más de ti. De tu novio. No me acuerdo, sinceramente. Pero de ti sí, porque muy lindo el chico, hermoso. ¿Tú eres? ¿De dónde? ¿De qué país eres? ¿Eres peruano? No, no tienes pinta de peruano. Tienes pinta, no sé, de argentino. ¿De dónde eres, Jorge? Se pone rojo, dice. El otro día en el trabajo una chica me recomendó el Cotton Club. Me dijo que muy buena música. Me acordé de ti. Bueno, Peter va a estar en el Cotton Club. Si quieres, escríbeme. Ahí está, la otra semana, el martes. El martes va a estar en el Cotton Club. Escríbeme si quieres ir. Ahí nos podemos ver. Nada de sonrojarse, Jorgito. Y dirá, vamos a un vivo el domingo a contar tu historia de amor. Susi, ¿qué es una consulta? Una consulta son 30 minutos con el repo. Y son solamente 20 dólares que van a la cajita. A la cajita mágica. Muchas gracias, muchas gracias. Sigamos, sigamos. Ah, ya, de Venezuela. Mi mamá está en Lima. Ah, bueno, que me visite, pues. Yo voy a ir a Lima. Ya voy pronto, pronto. Voy a hacer un encuentro en Lima. Así que si quieres. Bueno, ¿qué pasa cuando tienes estrés? Apunten. Ah, son 12 cosas. 12 cosas que tu cuerpo lo provoca cuando tienes estrés. 12. Número uno. Se te cae el pelo por el estrés. Se te cae el pelo. Te vienen las arrugas por el estrés. Te salen las manchas. Te sale el acné. ¿Ah? No puedes respirar. Falta de aire, ¿qué quiere decir? Que si tú sabes respirar, te puedes relajar. Y si te puedes relajar, puedes dormir. Hay que saber respirar. El diafragma manda muchísimo. Como dice el estómago, es el segundo cerebro. A veces no respiramos bien. Tienes que respirar. Vean videos de respiración en YouTube. Normalmente es 6, 3, 6. O sea, 6. Aguantas 3. Y botas 6 por la boca. Háganlo. 6. Te quedas ahí. 1, 2, 3. Y botas 6. Vas a ver cómo te relajas. Cuando estás así súper estresado, 6, 3, 6. Acuérdate. Es buenísimo. Es falta de aire. Soy de Venezuela. Con razón. Porque los chicos venezolanos tienen esa mezcla europea. Porque han habido muchos holandeses, muchos europeos en las buenas épocas. Y se juntaban con las chicas que son un poquito una raza diferente. Y esa mezcla salieron hermosos los chicos. De verdad. Isabel, en este grupo la gente es bonita. Ya los feitos se reparten en otros lados. Bueno, Isa. Algunas quedamos. Número 1, se te cae el pelo. Número 2, te dan arrugas. Número 3, se salen manchas sanguíneas. Número 4, te falta el aire. Número 5, problemas gastrointestinales. Número 6, dolores y contracturas. Lo que me pasó a mí. Número 7, rigidez. Número 8, gastritis. Número 9, dermatitis. Las oriases, las alergias, la alergia al polen, el aire y a todo eso. Número 10, inflamaciones. Hay gente que le duele el estómago, se le hincha la barriga y no sabe por qué. Porque piensas y piensas y piensas. Y el cerebro, el segundo cerebro, es el estómago y la panza se te hincha. ¿No? El insomnio, la jaqueca, dice Jairo. Número 11, el aparato intestinal. Manda mucho el estómago. Hay gente que los nervios, ¿no? Se le suelta el estómago. Y número 12, que es el aparato intestinal, que es el segundo cerebro. Las úlceras. Gracias, Jairo. Las úlceras, las jaquecas, todo eso. Ana Patala, gracias. La mala digestión. Hay gente, por ejemplo, no sé si les ha pasado, está comiendo y está llorando. Sí, me dijo tal cosa y ya. Y no puedes comer y llorar. O lloras o comes. Pero las dos cosas no puedes hacer. Yo he visto acá un detalle, no sé si les ha pasado. Yo al principio, yo me molestaba. Acá cuando comen, casi no conversan. Pero tú no puedes conversar y comer. Y hay culturas que tú no puedes comer y ver la televisión. O ver noticias. ¡Ah, lo mató! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira el carro! ¡Ay! Y estás comiendo y estás... No, te estás matando tú sola, ¿no? ¿Qué dice? Mala digestión. Úlceras. El estrés crónico. Lo que pienso y lo que siento. No estoy pensando que mi hijo... ¡Ay! ¡Ay! ¿Y ahora cómo estará? Y seguramente se está riendo. Está feliz de la vida sola. Y yo estoy pensando que está solo. ¿Qué habrá comido? ¿No? Y quizá él está feliz. Entonces, todo lo que yo pienso y todo lo que yo siento, todo, todo va a mi organismo. Entonces, si yo soy sensible, vulnerable. Hay gente que, por ejemplo, puede dormir. Hay que apagar la TV y ser feliz. Sí, sí, sí. Hay gente que, por ejemplo, a las 3 de la mañana se despierta. Tiene una sensación de preocupación. Yo lo he visto. Hay veces hay gente que 3 de la mañana me escribe. ¡Hola, Crisio! ¿Qué pasó? ¿No? Que para mí son las 10 de la mañana. Pero yo veo son las 3 de la mañana en Perú. Esta persona tiene problemas. No puede dormir. Entonces, le contesto. Hay gente que tiene insomnio. Entonces, ese estado impide que puedas descansar. Y viene la depresión, la tensión y la ansiedad. Somos lo que pensamos. Estamos siempre en un estado de alerta permanente. ¿Cuál es la recomendación? Pongas una. Tú empiezas en nuestra mente. Por eso le recomiendo mi fullness. Gracias. Sí, ya estoy. Me quedan 5 minutos. Pongan manitos para arriba. De verdad. Este mes, yo les he dicho. YouTube me ha descontado 80 euros. De verdad. Con 80 euros podía haber hecho la cena navideña. De verdad. Lean el libro de Focusing que lo escribió la abuela de una amiga mía. La autora es Elena María Fresa. Ok. Número 1. ¿Qué pasó? Ver cómo funcionas tú. O sea, para tú manejar tus emociones tienes que ver cómo funcionas tú. Por ejemplo, si a mí una persona, como ayer, me habla de enfermedades. ¿Sabes qué? De verdad me empezó a darle por acá. ¿Se acuerda la pisota? Dije, esa pizza ya me la tengo que comer. Era para mí y para mi amigo, ¿no? Pero le dije, ¿sabes qué? Mejor le cambio de tema. Le dije, mira, tengo un chupetito. De verdad. Es un chupetito que es azúcar. Tómatele y te pasa todo. Y de verdad, mejor cambiamos de tema. Si no, ¿sabes qué? No vamos a comer tranquilos. Ya es como que se quedó callado. Comimos todo y ya. Y hace así su enfermedad que tenía, que... Oh. Entonces, tratar de cambiar un poco, ¿no? Analizarte. Si a mí, por ejemplo, alguien desde chica me hablaba, mira, me han operado, me salió sangre, tenía materia. Y yo, ay, entonces, si yo ya siento eso, tienes que salir de esa situación. Cortar con esa persona, discúlpame, no me hables así porque yo soy muy sensible. O le cambias el tema. Entonces, tú tienes que conocerte. O si, por ejemplo, si yo tengo algún problema con Peter o con alguna persona y sé que eso me hace daño, entonces, tengo que conocerme yo, ¿qué es lo que me hace daño? Si yo veo una mala noticia en la noche, yo no voy a poder dormir. Entonces, no veo malas noticias en la noche. Tienes que conocerte, tienes que conocer tus emociones, ¿no? Entonces, ver cómo funcionas tú. ¿Cuáles son tus factores de estrés? Si te duele la espalda, es una señal de aviso, como a mí. ¿Por qué me dolió así la espalda? Porque estaba estresada y yo ni lo sabía. Si sientes que se te duermen las manos, tienes un estrés. Si eres sensible, eres tímido, tienes visión borrosa. O eres perfeccionista, no puedes ver nada sucio, no puedes ver nada tirado, te enfermas y ves un trapo en el suelo, te vuelves loco. Si tú sabes que eres así, trata de dominarlo. Tienes que pensar que todo se va a ensuciar. Puedes limpiar, pero no puedes pensar que tiene que estar limpio, reluciente. Hay gente, sí, mi hermana la vez pasada fue a visitar a una señora en Lima y comió una galletita y hizo así. ¡Uy! La señora un show, sacó la aspiradora. O sea, hay gente que ya tiene que conocerse, tiene que dominarte, que todo se ensucia, pero todo se puede limpiar. No puedes vivir pensando que no ensucie nadie, porque se va a ensuciar, todo se ensucia. Hay que limpiarlo y no tener ese estrés. Eso es talk, sí. Rosario Pineda, ¿qué pasó con Rosario Pineda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No he leído. No, no he leído, no he leído. ¡Ah! Rosario Pineda. Hola, Cristina, hola a todos. Todo este tipo ha estado ausente porque... ¡Ay! Falleció mi mamá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pena, de verdad! No, no, no lo he leído porque he estado leyendo por acá y hablando por acá. ¡Qué pena, Rosario Pineda! ¡Tan linda! Tú eres la que me regaló la torta. Ella me regaló la torta para mi cumpleaños. Nos vimos en Plaza San Miguel. Me regaló un pie de limón. ¡Guau! Así que te debo un regalito, Rosario Pineda. Nos tenemos que ver. ¡Qué pena que ella vivía contigo! Sí, es triste, ¿no? Es terrible que muera tu madre. De verdad. Bueno. Usina cultural Tucumán. Hay que pensar eso. Elvira. Hay que pensar, disfrutar la comida en paz y pensar positivamente. A la hora de la comida, mejor ni hablar. Para cada conversa hay un momento. Siento mucho, Rosarito, Elvira Sosa. ¡Qué pena, Rosario! Gracias por estar acá. Es una forma también de distraerse porque tampoco no podemos estar pensando lo que pasó. ¡Oh! Fabi. Mi condolencia. ¡Qué lindo grupo, de verdad! ¡Ah! Satomi. De tanto que me enojaba, me enfermé de bilis. Ahora todo lo tomo con calma. Lo siento mucho, Rosario. Un abrazo. Gracias a todos. ¡Qué pena, de verdad! Mi condolencia, Rosario. Muchas fuerzas, Rosario. Esos momentos duros. Es terrible, ¿no? ¡Oh, qué madre! Es tu madre. Mucha fortaleza. Bueno, entonces, ya con esto termino. Ya está la hora. Dice que te da hasta la visión borrosa. Te dan alergias. Sientes que todo te da vuelta. Eres perfeccionistas. Tienes que hacerte un diagnóstico de ti mismo. Tienes que dormir bien para reparar nuestra mente y todo ponerlo en orden. ¿Qué cosa nos altera la luz de la luz de la pantalla? No podemos tener el celular junto a nosotros antes de dormir. Evita comidas copiosas, cenas copiosas. Tienes que cuidar el sueño. Yo les digo, de verdad, es un consejo. Ahorita son las ocho. Yo más o menos trato de comer la última comida a las seis de la tarde. A mí la doctora me dijo. Y yo decía, qué raro. Cuando me echo, siento una cosa acá. Cuando como en la noche. Una vez tuve una cena en la noche. Noche, noche. Como a las diez, once de la noche. Nos fuimos a una pizzería con unos amigos. Me comí unos ravioles. Encima me comí un profiterol. Y a los ravioles le eché queso, pero así. Casi me muero. Sin mentirle. He estado toda la noche en la barriga. Se me hinchó. Que parecía que se iba a reventar. Yo pensé que me iba a morir. Tomé anís. Suena feo, pero devolví todo por arriba, por abajo, por todo lado. Y la barriga la tenía que ir a reventar. Entonces fui a la doctora y le dije, ¿qué tendré gastritis? No, me dijo. Es que después de los cuarenta años, todos los seres humanos tienen que comer solamente hasta las seis de la tarde. Nada más. Porque eso se llama reflujo. Te regresa toda la comida porque ya la digestión no es igual. Hasta los cuarenta, acuérdense. O sea, no comas después de las seis de la tarde. Y de pasadita te cuidas tu organismo. La familia no se elige, pero los amigos sí. Somos un poco amigos del alma. Gracias. Bueno, entonces me voy a dormir una siesta cuando termines el vivo. Por la noche mucho picante. Te salsas, provocan reflujo, te sube el ácido gástrico. No te vayas, dice Susi. Ni más sentido, pésame Rosario Pineda. Qué pena, de verdad. Yo la he conocido a ella. Linda me invitó a una cena con comida típica peruana que no la voy a olvidar. Ese día me recibió con un pie de limón. Y para mi santo me hizo esa torta hermosa. La vieron esa torta con un nombre. Se quedó hasta las tres de la mañana haciendo la torta. O sea, eso no te lo hace nadie, de verdad. Es una persona excepcional. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, Cris. Yo seno a las seis, máximo seis y treinta. Sí, es mejor, de verdad. Entonces, hay vías de escape. ¿Cuáles son las vías de escape? Ahorita termino. El ejercicio normal y saludable. No excesivo, ni tampoco mucho ejercicio en la noche, si no puedes dormir. La gente dice, no, en la noche igual gimnasio. No, tranquilo nomás. Si no, no puedes dormir. ¿Qué más? Las personas que te rodean. Bota a las personas tóxicas y está con personas que sean vitaminas. Lo siento mucho, Rosario. Dios te lo agradezco. O sea, Tommy, gracias por todo. Falta poquitito. ¿A qué hora se van a dormir? Personas que te rodean. Busca personas vitaminas. Personas que te den ánimo. Personas que sean personas buenas. Preferiré tener una amiga que tener 20 víboras. Es mejor. Personas vitaminas. Haz meditación. Haz relajación. El amor de pareja. Ama a tus amigos. Y ten buenos recuerdos. Cuando estés así triste, piensa tus momentos más lindos de tu niñez con tu mami, con tu familia, el día que te casaste, el día que te divorciaste. Los momentos más felices, eso, hacen que te sientas mejor. Me falta, me falta. La inteligencia emocional. Somos esclavos de nuestras emociones. Tienes que identificar tus emociones. Controla la ira, el enojo, la frustración. Pregúntale además cómo se siente. ¿Cómo estás? Así como ahorita que nos ha dicho solita esta querida amiga que su mami falleció, ¿no? Saber cómo se siente. Tienes un amigo, un hermano, un hijo. ¿Cómo te sientes, mi amor? ¿Estás bien? Hay gente que a veces no puede contar sus cosas, pero si tú le dices cómo te sientes, por ahí te cuenta, ¿no? Da amor a la gente. Hay trastornos obsesivos. Tienes que aprender a respirar. Después lee sobre el cortisol. Dice, el divorcio deberá ser una celebración también. Sí, yo lo celebré. Hay torta de divorciada. Mira en internet. Hay torta de divorciada. Yo cuando me divorcié salí de la municipalidad y las chicas me aplaudieron. ¡Eh, señora! Dice, señora, por si acaso hay torta. Se puede celebrar. Hay torta de divorciada. Yo, ¿de verdad? Y veo, hay torta de divorciada. Sí. ¿Cómo manejas el fracaso? Aprende de los errores. Controla tus emociones. Conocerte bien. Connectar. Frenar. Meditar. Saca tu mejor versión. No te preocupes más. Ten pasión por la vida. Transformate y ayuda a los demás. Saca tu mejor versión. Alcanza el equilibrio. Sonríe. Baila. Deja las preocupaciones. ¿Qué le parece? Así es, Jairo. He asistido a una fiesta para celebrar. Por supuesto, Jairito. ¿Qué dice Jairo? ¿El divorcio? Sí, sí, sí. Por supuesto. Así que el día estuvo lindo. Mañana ya veré. Yo siempre lo anuncio en TikTok. Tengo TikTok. Poquitos, poquitos suscriptores. Tengo TikTok. Tengo Instagram. Tengo YouTube. Y tengo Facebook. En esos cuatro, en la mañana, cuando yo me levanto, más o menos al mediodía, pongo cuál es el tema que voy a hablar. A ver si hablo del tema que me está proponiendo Jairo. Y bueno, para los que estén en Lima, por si acaso, estoy llevando mi marzo, mi molanda, feliz noche, gracias por ese tema. Bueno, para los que vayan a estar en Lima, estoy llevando, porque negocios son negocios, y hay gente que me dice, ¿qué traje este para regalar? No, traje, pero para vender. Les vuelvo a explicar. Mira este lápiz, solamente estoy llevando cuatro. Para los que están en Lima, mira. Mira eso. Lo esparces. Y no se sale. Me lo he puesto acá abajo. ¿Ven? Es buenísimo. Mira, voy a tratar de sacarlo, ¿ah? Mira, voy a tratar de sacarlo. Lo acabo de poner recién. Pero cuando está más seco, mira. Mira, se queda. Se seca y se queda. Este lápiz. Todo, todo a un precio buenísimo. Este es un lápiz de cejas. Yo me pongo acá. También estoy llevando cuatro, nada más. Ya me están haciendo pedidos, por si acaso, ¿ah? En mi Facebook. Y este lápiz, solamente estoy llevando dos. Mira. Es un lápiz de labios. Super mate. Son diferentes marcas. Pero acá todo es bueno. O sea, suena la risa. En inglés es P. Pero en que este no es P2. ¿Se ve o no se ve? P2. Nos podemos encontrar en Plaza Miguel o en Donofrio, que está cerca de donde yo vivo. Donofrio, de la línea de Venezuela. ¿Ah? Estoy llevando poco. Pero, bueno. 100 euros. Cuesta la maleta de exceso. ¿Ah? Mira. Este lápiz no lo van a creer. Este es... Solamente estoy llevando dos. Mira. 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 No se sale. Especial para besos. Los precios están buenísimos. Después cremas. Estas son mis cremas que yo uso siempre. Cremas para el día. Crema para la noche. Diferentes marcas. Con Q10. Con Ialurio. Con todos los precios. Están realmente buenos. ¿Por qué? Porque las fábricas están acá en Alemania. Los precios son económicos. Porque las fábricas están acá. De este lápiz solamente estoy llevando dos. Mira. Mira. Con toda mi alma. Mira. Especial para besar. Cualquier cosita. Me escriben a mi Facebook. reportera de Perú viviendo en Alemania. Es dinero. Que estoy invirtiendo. Y todo se queda en el Perú. Nada me iría. Por si acaso. Gracias. Elvira Sosa. Escuchaba Twitch. Sería mejor para Cris. ¿Qué cosa es? Gracias por... La señora que te comentó. Tus productos no son de alta gama. Ah, no. No he visto. Pero que... Son buenos. Yo le puse agresiva. Pasiva. Ah, no. No he visto. ¿A dónde fue que puso eso? Vuelas para Navidad. Qué suertuda. Chévere. Bacán. Yo conozco, pero ya averigué. Cris, ahí se lleva lo de la despedida de soltero. ¿Cómo es? Cris, ahí se lleva la despedida de soltero. Ay, Marlo. O has hecho caja de... O has hecho caja de... No entiendo, Jairo. Todo yo lo llevo para allá. Lo que pasa es que rico, Donofre. Estoy en el lado de Lúcuma. Por ahí vivo yo. Entonces, ahí me llaman, me escriben a Facebook. Nos encontramos por ahí. Y después ya les avisaré. Quiero hacer un encuentro en Lima. No sé si va a ser antes o después de la Navidad. No lo sé. Porque si hago después la Navidad va a estar más gordita. No me va a entrar en la ropa. Hasta mañana. Muchas gracias. Estuvo muy lindo, de verdad. Jorge Solorza, no. Si me ves, escríbeme para que nos conteste tu historia, pues. O si nos vemos antes que yo me vaya. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Cris, tengo habitas de ir a Hamburgo. ¿Ganita será? Allá. Bueno, me avisan. Gracias, gracias. Por estos días viene Alejandra y Lupita. Van a venir dos chicas. Así que serán las despedidas con estas chicas lindas. Nos pasearemos un poquito. Muchas gracias. ¿Qué dice Jairo? De gama alta. Quiere. Es súper caro. Sí, a la gente quiere. Bueno, bonito. Gracias, Cristina. Gracias a todos. Gracias, Rosario. Guau. Es este difícil, difícil el momento. Yo he pasado. Justo hoy día me acordé, mamá. Sabes que ya son cosas que te marcan y no se van a olvidar nunca. De verdad. Conoce Fortuny o S, no, Cate del Rincón. Dormo. Allá. Bueno, muchas gracias. Adiós. Hasta mañana. Miércoles, miércoles. El mejor día de la semana. Miércoles. Sí. Adiós. El mejor día de la semana.